La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama manifestó que Yucatán sigue en desacato en materia de derechos humanos porque la legislación local en ese tema no ha sido reformada para incorporar los cambios respectivos que desde 2011 rigen en toda la república. La funcionaria del Partido Acción Nacional habló de ese tema en rueda de prensa en la cual abordó también las reformas estructurales del país que se harán en los próximos meses. También expuso las repercusiones que tendría en esta zona el llamado Pacto por México, que firmaron las tres principales fuerzas políticas de la nación. Díaz Lizama dijo que durante los tres meses que durará el próximo periodo se espera lograr cambios legales en materia de energía, telecomunicaciones, deuda de los estados y los ayuntamientos, entre otras cosas. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.